Bien, de nuevo, vamos a repetir esta parte. ¿Quién trabaja en el hospital? A ver chicos, ¿quién trabaja en el hospital? Doctor. Doctor, muy bien. Doctor. Doctor. Recordemos que en inglés, doctor se dice, doctor, lleva más fuerza de voz en la primera O. Doctor. Pintemos, por favor, el hospital. Pintamos, pintamos. No se olviden de encerrar el círculo. ¿A quién va a trabajar ahí? ¿A quién? No se olviden de encerrar el paciente. Buenas noches. Sí, señorito, buenas noches. ¿Qué página están haciendo? por favor 75 ¿Qué página está haciendo? Ya hicimos la 73 ahora estamos en la 75 A ver, pintamos en los políticos ¿Qué tal? Ok, a ver Vamos viendo el avance Sebastián, ¿dónde está Sebastián? Sebastián, pintemos por favor el hospital Hay que pintarlo bien bonito, ¿ok? Hagámoslo despacio con paciencia Ok A ver Muy bien, muy bien Sebastián Muy bien, muy bien Muy bien, chicos Hay que pintar todo, ¿ok? Sebastián, estoy viendo que solamente pintaste el carrito de los bomberos Hay que pintar también su estación Ok, muy bien Bien, chicos La tarea es la siguiente Vamos a dejar tareas Tareas ¿Ok? Tarea es demasiado fácil Es bien fácil Vamos a pintar el colegio que está aquí Y A ver ¿Cómo se llamaría esto? ¿Quién me dice? Donde trabaja el cartero Su nombre en castellano está bien parecido al inglés Es la oficina postal La oficina postal Post office Post office Muy bien A ver Vamos a pintar estos dos que nos faltan Y vamos a mencionar los cuatro lugares ¿Ok? Fire station Hospital School And post office ¿Ok? En un videíto Fire station Hospital School And post office ¿Ok? Bien fácil Bien, chicos Bien, chicos Eso sería toda la clase por hoy Nos vemos hasta la siguiente semana Chao, chicos Pídense Muy mal Bye Dame tu cosita Dame tu cosita Bye 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 Gracias.